Este me gustó, pero este me gustó más este Yo creo que se molestó y todo porque a todos nos molestó Sí, eso puede ser Llegó el momento de compartir A la escuela con los frenes, todos queremos ir Con mi uniforme voy tallado y mis zapatos bien llaneados El manchitazo tiene todo pa' poner bien arreglado Te conseguí, mi mochila está bien seria Como tiles escolares que darán la competencia El manchitazo va contigo de todos modos Con esta vuelta pa' la escuela voy con todo Ya te aprendiste este rap Rapealo tú también y ganaste 100 dólares e inútiles escolares Solo sube a tus redes sociales o la de tus papás el rap del manchitazo Con el hashtag de vuelta a clases con todo Y talla las cuentas arroba machetazo panamá arroba al estilo M Los videos más creativos se publicarán en la cuenta de Hello Y los que tengan más likes ganarán Y recuerda el machetazo va contigo de todos modos